Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma y que no puede anclar en puertos Ando buscando refugios en retratos y en espejos En cartas apolilladas y en perfumados recuerdos Por más destino los puedo, nunca te alcanzo lo cero Hubo de amargos adiós, perdimos tu reivindos Yo me llevo a tragos largos, imposible en retratos Y yo me llevo en canina para acariciar mis sueños Y yo me llevo en canina para acariciar mis sueños Nadie sabe como yo El lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muelles Sacudiendo el aire tréngulo Nadie como yo nació Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos Por más que estiró las manos Nunca te alcanzo lo cero Hubo de amargos adiós, es mi vaso predilecto Yo me llevo a tragos largos Mi pusiva de recuerdos Y me embriaco en dejanías Para acariciar mis sueños Y me embriaco en dejanías Para acariciar mis sueños La única flor que conozco es la pública No es solamente así Como yo nos diem¡ Por más que es un solo La única flor que conozco es la la cual Suscríbete a toücklich